¡Abró los ojos y goce! Es un día normal y tú estás aquí No encuentro palabras para describir Cuánto yo te amo Feliz me siento desde que llegaste a mí Me gusta el olor que expide tu piel Esa fragancia me hace enloquecer Cuando tú te acercas Mis sentidos haces estremecer Algo me parece extraño Siento que me hace daño Pero no logro explicar por qué No sé qué me está pasando Veo que te estás esfumando Tu silueta no logro reconocer Abro los ojos y no sé en dónde estoy Me siento confundido Perdido en mi sentido Y alguien me explique si esto es real o no Todo este caos en mi cabeza del dolor Volví a ser presa Fuiste mi sueño fugaz Compa Lalo Y aquí seguimos dando lata, compa Héctor Algo me parece extraño Siento que me hace daño Aunque no logro explicar por qué Aunque no logro explicar por qué No sé qué me está pasando Veo que te estás esfumando Tu silueta no logro reconocer Abro los ojos y no sé en dónde estoy Me siento confundido Me siento confundido Perdido en mi sentido Que alguien me explique si esto es real o no Todo este caos en mi cabeza Y el dolor volví a ser presa Fuiste mi sueño fugaz Paso en mi merits No 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 Gracias por ver el video